y 3, 2, 1 y ¡Hola! Howl de vintage, o no, espera, es un cacho paquete de vintage, voy a hacer este vídeo voy a hacer otro que es como conseguir ropa así, por tanta cantidad, pero a buen precio así que voy a hacer otro vídeo, pero este es de Howl de vintage, así que vamos a verlo es enorme, no sé cuándo pesa, cuándo pesa es que pesa, 4 kilos los pesa, 3 no lo pone, ay, que hay, hay si has enseñado a la pintura, ¿no? sí no, no, voy a tirar, ay, no, chica, no, no lo pone el peso pero bueno, vamos a verlo, a ver cómo viene este, no tengo signitos vale, dentro hay otro paquete, espera, no, 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 vale, esto es lo que enviaría a la persona y se abrió, y se abrió, y se abrió, y se puso otro, o lo miraron en fronteras, o en aduanas es que pesa un montón no, no está abierto ¿qué? sí, estaba con grapas y eso no velo hay demasiado ropa hay demasiado, ya, es que, vale, voy a puntuar, siempre puntúo esto que... el cartón es resistente, pero... sí, pero por tanta ropa no pongas un cartón, ¿sabes? una bolsa de papel una bolsa de papel así no aguanta tanta ropa entonces, eh, el empaque, madre ¿de qué país es? de aquí, de España, creo Madrid vale, vamos a sacar hola ya hemos roto el papel vamos a sacar vale esto, esto de ropa no sé por dónde empezar a abrirlo vale, hay un montón de ropa, si puedo yo empezar ya a abrir vale, hay, eh, también está mezclado con... ¿cuántas cosas has comprado? está mezclado con diferentes tallas hay algunas semi ¿por qué? vale, esto es talla... tiene adicción a comprar, es que no lo entiendo vale, eso no sé qué talla es pero eso a mi mano tiene es que encima compré cosas que no le van a ir bien esto le irá grande a ver, compré un pack enorme entonces, las cosas que no me vayan las voy a poner a 20 vale, esto, ¿qué? esto... está pedo de bolas eso ha de ser un chándal, ¿no? está pedo de bolas pero por variar y tal sí, es un chándal adidas ya ponía, bueno es un chándal adidas que... no, huele limpio sí huele limpio, huele limpio huele bien lo han lavado, lo han puesto en un armario es una talla S pero yo... es una S, entonces eso lo veo grande para mi cintura así que si... estos me los quedaré para mí pero los voy a arreglar o algo esto, ¿esto qué es? estoy muy furioso aquí veo las tetas no no, ¿homba? no sabemos lo que es delante o lo que es detrás bueno esto es una M así que esto para mí no es mi tipo ni nada así que lo voy a poner a 20 vale esto tampoco es mi estirón esto es muy grande y es muy grande para mí así que... también para 20 vale vale estos pantalones no, no tengo estilo ni la tengo talla ah no ¿quién talla es? es talla... esperad o boca aquí 36 es una S es una talla S esto creo que me va a ir grande voy a probarlo y si no lo que me gustaría para bailar si esto me va grande para bailar me estaría muy bien poner como una goma ¿qué? y ya está esto vale esto es una talla S entonces creo que lo voy a cortar para hacer un crop top porque no sé si es un vestido o es un... un vestido no tiene pinta ah pero es de manga corta es que con esto es que con esto quiero... algo raro no sé vamos a cortarlo y vamos a hacer un crop top yo creo que haremos eso ¿no? quedan mí yo vale estos pantalones ¿esto qué es? una faldilla un texano ah no es una faldilla una faldilla texana una faldilla texana pero eso tiene más pinta de que me irá grande pero muy grande ¿eh? ¿y lo que has intentado eso? no yo sí pero si no de los extradivarios de los extradivarios así que chulo pero no va a ir grande creo yo esto tiene pinta de ser un mono mono o un vestido eso es mono es un mono o un vestido es un vestido creo es un vestido no me gusta tanto no sé me lo voy a probar y tal como me quede lo voy a poner a pintet o no parece mono y es de la talla S vale esto tiene pinta de ser un vestido esto de aquí que esto tiene que ir para ser mi talla si lo vais no vale esto es esto es un pantalón de la talla M supongo que esto no me irá ni de coña esto es enorme esto no me irá después este jersey es un jersey de cuello alto pero es la talla M pero espero que me vaya apretado y esto con crop top queda súper bien esto este me encanta este es de cera como se llame este es de cera 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 al paso y es de A la talla no pica o es una S o es una M esto la calidad es buena seguimos bueno esto como han estado durante los vídeos ocho minutos y no vamos ni por la mitad vale esto que es una camisa de manga corta que creo que también la voy a cortar y voy a hacer con crop top porque a veces me gustan mucho los crop tops así que lo voy a cortar después esto que es algo raro algo raro vale esto no es mi estilo para nada esto no es mi estilo para nada pero bueno hay gente que le gustará y y pues eso esto no es mi estilo así que hay gente que sí que le gusta es un chaleco que tampoco es mi estilo para nada regular fit 34 eso es una 34 sí vale este pantalón una 34 voy a ver si me entra es que fui jeans a ver si si va espero que sí es que yo llevo una 32 pero no sé al igual se puede se puede regular o algo no lo sé así que este si me va este me encanta este me explica vale y esto es un pantalón de arreglar pero no es mi estilo para nada y no es mi talla así que este también irá para mi mi perfil de vintage que si alguna cosa os interesa de estas cosas que he dicho que no son ni talla ni mi estilo pero a otra gente le gusta pues tenéis por aquí mi vintage que podéis comprar y hacer un montón de packs que nos acaba esto esto no es mi estilo esto no sé qué es esto es un top pero no no es mi estilo ni es mi mi talla esto me va grande a mí esto a mí me va enorme es un top es un top otro casi igual en azul talla M también que no es mi talla así que esto me queda enorme así que para 20 también esto tiene pinza de ser una tienda de pueblo que tampoco es para nada mi estilo este ni mi talla el último y este es el último que es una camiseta básica de Jamie no de es mango es de mango jeans de calidad súper bien así que quien le gusta este estilo es una básica que es bueno está chulo y está súper bien así que este sería todo el paquete hay cosas que me quedaré hay cosas que los pondré a Vinted así que estad atentos por mi cuenta de Vinted y nada queda hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que desastre de mujer soy de compras compulsivas pero voy a hacer un un vídeo de cómo ganar dinero o comprar ropa a buen precio a Vinted así que por aquí os dejo mi Instagram por aquí os dejo mi TikTok y ahora sí nos vemos en otro vídeo dadle like y suscribíos adiós 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 adiós